Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Y es que tú eres esa droga extraña, porque si no tengo extraño Cuando estoy débil me da fuerza mi semilla y el ermitaño La que deseo más mientras pasan los años, porque es que tú no eres como mi oveja negra del rebaño Tú eres el veneno, el antídoto y la cura, la definición perfecta por la que pecan locura Mi mamacita mi locura, la musa de mi escritura, eres única en el mundo, eres dulzura y ternura Te complace amarme para mí es un honor y me da leito hasta pensando en tu cuerpo y su esplendor Tú no eres completa ni de buce donde ñapa, disfruto verte cocinar desnuda y morderte la chapa Tienes la crema innata que a mí me mata, eres la marihuana que me arrebata No eres un doctor pero me sana, porque eres la para de tu maldita para Que complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a reír Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!